Espíritu Santo Llegaste a mi vida, que estaba cansada Y en agonía, Espíritu Santo Tú llenas mi alma, secaste mi llanto Me diste la calma Cuando tú llegas, todo se transforma La alegría negra, que se acepta Ni la oscuridad prevalecerá En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Espíritu Santo Sanaste mi herida Que estaba vendada Salvaste mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Tú llenas mi alma Cécaste mi llanto Y me diste la calma Cuando tú llegas, todo se transforma Cuando tú llegas, todo se transforma La alegría negra Y el ser se va Ni la oscuridad prevalecerá Cuando tú llegas, todo se transforma Cuando tú llegas, todo se transforma La alegría negra Y el ser se va Ni la oscuridad prevalecerá Ni la oscuridad prevalecerá ¡Alegría! 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 CC por Antarctica Films Argentina